No hay que dejarlo jugar, se dicen entre ellos, o sea, imaginate, boludo. O sea, pasás por al lado de cinco chabones y una mina, en distintos barrios, la misma escena, unos dicen no hay que dejarlo jugar, no, es terrible, la garra no la suelta más, hay que faulearlo. No sé, son comentarios que escucho asiguamente y me quedo preguntándome, no, qué loco.